Cuando la hipocresía se presenta en nuestros sueños, su significado suele ser literal y puede reflejar aspectos de nuestras relaciones sociales y emocionales. Soñar con personas que se muestran hipócritas con nosotros es una advertencia importante. Este sueño revela que hay personas en nuestro entorno que actúan de mala fe y pueden estar pretendiendo engañarnos o traicionarnos de alguna manera. Es posible que hayamos tenido sospechas sobre la sinceridad de ciertas personas, y el sueño podría ser una confirmación de esas inquietudes. Este sueño nos insta a ser cautelosos y a mantener cierta distancia con aquellos que podrían tener intenciones maliciosas, para evitar posibles consecuencias negativas. Por otro lado, si soñamos con que nosotros mismos nos comportamos como hipócritas, es probable que sintamos inseguridad o desconfianza hacia algunas personas en nuestro entorno. El sueño puede ser una manifestación de nuestro deseo de protegernos y mantener cierto grado de distancia emocional con aquellos que consideramos poco fiables o poco sinceros. Es posible que en la vida real no actuemos de manera hipócrita debido a nuestro buen corazón y respeto hacia los demás, pero en el mundo onírico, estas emociones y dudas pueden manifestarse en forma de acciones hipócritas. En ambos casos, estos sueños nos invitan a prestar atención a nuestras relaciones interpersonales y a la sinceridad de las personas que nos rodean. Es importante mantenernos alerta ante posibles señales de falsedad o engaño en nuestras relaciones y tomar decisiones informadas sobre en quiénes confiar y en quiénes no. Los sueños con hipocresía pueden ser una llamada de atención para ser más selectivos en nuestras amistades y relaciones cercanas y para proteger nuestra integridad emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!